Se ha dado comienzo con los trabajos de reparación de calle en nuestra ciudad de Olanchito. Una de las calles que la población estaba denunciando bastante en días anteriores era la calle que conduce del cementerio viejo hacia el Instituto Guillermo Mur. De igual manera, se están haciendo fuertes trabajos de reparación de bacheo en el Boulevard Edi Armando Acosta, según lo expresa el licenciado Juan Carlos Molina, alcalde de nuestro municipio de Olanchito. Así es, ya hoy el clima nos permite trabajar en la reparación de calles en la ciudad, igual en el área rural que habíamos tenido el patrón parado en el sector de Uncal por la fuerte lluvia. La población debe comprender que si hay administración que ha visto con responsabilidad lo que es la reparación de calles es esto. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio nos trazamos a comprar un equipo competente, y aquí hay unidades nuevas completamente, pero en el transcurso de la práctica nos vamos dando cuenta que si usted mete el patrón en una calle cuando hay lluvias, realmente el trabajo que se hace lo pierde al siguiente día, porque lloviendo es imposible tener una máquina trabajando. Ya hoy el clima nos permite, hoy el clima, ayer hizo sol, no llovió, hoy amanece también haciendo sol, y hoy estamos con el equipo aquí. Es decir, el clima, de acuerdo al clima, nos va a permitir avanzar en la mayor cantidad de calles que hay que reparar, porque la ciudad está en pésimo estado y tenemos que reconocer que venimos de meses de lluvias como nunca. Hemos tenido un año muy lluvioso y eso nos ha afectado para tener nuestras calles en peores condiciones, pero viene la época seca, viene el verano, las lluvias aquí van a ser menos, tenemos previsto también por los reportes de Copeco que sí va a seguir lloviendo en diciembre y parte de enero, pero no en las cantidades que teníamos, como ha llovido en noviembre, octubre, septiembre, agosto, que ha sido muy lluvioso y eso nos ha destruido las calles de la ciudad, pero aquí estamos, aquí estamos con el equipo trabajando, para eso compramos un equipo, ese equipo es nuestro, es del pueblo, y ese equipo se compró para ponerle punto final a uno de los grandes problemas de Nachito, que es sus calles definitivamente. Por eso nos sentimos contentos de estar hoy aquí, en la calle que va hacia Sabaneta, del cementerio hacia Sabaneta, y hay muchas calles más que están en malas condiciones, que vamos a empezar a repararlas con este equipo nuevo que tenemos aquí en este momento. Importante, señor alcalde, ¿se harán trabajos también en el Boulevard Edi Armando Acosta? Empezamos hoy el bacheo, igual, otra actividad que nos tenía parado completamente por el clima, no podemos meternos a bachar los daños que tiene el Boulevard Edi Acosta, con la cuestión climática y las lluvias que teníamos en semanas atrás, pero estos dos días nos permiten pensar que sí, podemos hacerlo, entonces vamos a acelerar, Dios nos permita dar la oportunidad y el clima nos favorezca para que podamos bachar y tengamos una Navidad tranquila en el interior de la ciudad, una ciudad limpia, estamos ya también avanzando hoy en el ordenamiento vial, porque vamos a poner al personal municipal y tránsito al nuevo ordenamiento vial, en unas calles que ya no va a ser doble vía, en la nueva dirección, ya no hay parqueo en las 12 vías, estamos avanzando, eso es lo que queremos, igual la cuadrilla, lo de la avancia de animales, no queremos animales, yo les pido a los dueños de animales, tengan sus animales adentro, la intención de nosotros no es cobrarles multas, pero nos van a ver obligados en que cada detención van a tener que ir a pagar 500 lempiras por cabeza, y eso no es nuestro objetivo, lo que menos queremos nosotros es agarrar dinero por multas a los ciudadanos cuando les estamos diciendo, pidiendo su colaboración, en que sus animales los encierren y no los dejen salir a la calle, porque van a ser decomisados. Según lo manifestado por el alcalde municipal de Olanchito, el factor tiempo era el que no permitía hacer estos trabajos, tanto en la ciudad como en la zona rural, ya el día de hoy se ha comenzado con estos trabajos, de igual manera, trabajos que se harán en el Boulevard Edi Armando Acosta, para Canal 32, con imágenes de Jesús Molina, Luis Ortiz.